¡Hola! ¡Hola! ¡Otra vez! ¡Miren! ¡Miren dónde me encuentro! Estoy en la Basílica de mi Santísima Guadalupe. Vemos a mi Virgen Santísima. Estoy feliz. Ahorita la van a ver. Vamos a ver a nuestra Lupita. ¡Yeah! ¡Sí! Estoy feliz. Chicos, ¿dónde me encuentro? Pues estoy en la Capilla Capuchina de la Basílica de Guadalupe. Ahorita van a ver a Lupita. Estoy feliz. Miren qué hermoso lugar. Hay varias capillas. Estoy conociendo. Miren, por aquí vamos a ver a Nuestra Santísima la Virgen María. ¡Allí está mi niña! ¡Aquí está mi niña! Miren nuestra Virgencita. ¡Qué hermosa! Nuestra Virgencita de Tepeyac. ¡Danle lo que quieran! Aquí está ella. Escuchándolos. Por medio de aquí, todo lo que quieran pidanle ahorita. Estoy feliz. Estoy feliz. Mi Virgencita de Tepeyac. Mi Virgencita, la Guadalupana. Te amo. Te amo, Madre Santísima. Te amo. Bendita y alabada seas. Alabada seas. Virgencita de Tepeyac. La Guadalupana. La Guadalupana. La fe mueve montañas. Recuerden, vino enseñándolo. A mí mi fe me hizo venir aquí. Llevo siete años haciéndolo. Fíjese. Y síganle. Síganle porque... Pues síganle ustedes. No venzan. Van muy bien. Felicidades a todos. Felicidades. Que le enseñan el peso. El peso no importa. Aquí está lo que... Chicos, pues esto es un gran regalo que ellos nos acaban de dar. Muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? Wilbur. 3, 2, 1... Estoy muy feliz. Miren dónde me encuentro. Estoy en la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Vamos a grabar. Vamos a hacer muchas cosas. Vengan. Síganme. Vamos. La Basílica Mundial. Aquí estamos en la Basílica de la Santísima Virgen de Guadalupe. Ahora sí que se logró el cometido. Vamos, vamos, vamos a ver. Miren la luna de allá. Qué bonita. Vamos. Qué hermosa. Y vamos a ver a nuestra Lupita. Qué emoción. Vamos. Vamos a tomar la bendición. Nos están dando la bendición. Vamos. Amén. Amén. Gracias, gracias, muchas gracias. Gracias, Dios nos bendijo, eh. Ya habíamos tardado mucho, agradezco. Saludes, sí. Para que Dios nos sepa desde Karen Mundial. Gracias. Bye. Saludes, sí. Saludes, sí. Saludes, sí. Saludes, sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. La luna. Gracias por ver el video. Y está cargando. Wow. Aquí está. Miren, se ve. Vamos a ver... Esto es nuevo. Vean aquí. A ver, vamos a venir a comprar en... Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Cómo se llama? Miren... Huele a rosas. Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Qué empezó... ¿Qué empezó... Ahí está? Miren... Vamos a ver... ¿Qué? ¿Qué pasa... ¿Qué pasa... ¿Qué pasa... ¿Qué? 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 3, 2, 1